Oiga familia, pues qué gusto me da saludarles de nueva cuenta aquí en La Cocina con Jerónimo, pero el día de hoy pues obvio no estoy en la cocina, estoy en mi casa, su casa, haciendo un alto en el camino. ¿Y sabe por qué? Pues porque tuve un accidente, un accidente que me ha permitido pues hacer un recuento de muchas cosas en mi vida. El día de ayer tuve por ahí un accidente, andaba con el perro paseándolo, jugando, y de repente pues se me fueron los dos pies y caí, pero en el aire donde levanté los pies, esta rodilla se me salió totalmente el hueso, en el aire todavía no caía, sentí que me tronó y el hueso se salió, y caí, pero ya con la rodilla salida. Era un pedazo de un cerro donde no había gente, iba solo con el perro. Yo caigo y pues lógicamente el hueso no se salió de la piel, pero sí estaba el hueso afuera. Y recuerdo, les cuento tal cual la historia, que lo único que dije, Dios mío, haz en mí tu santa voluntad. Lo que tú decidas está perfecto, pero te pido que me ayudas a estar bien de esto que me está pasando. Lo primero que clamé fue la presencia de Dios, y le decía al perrito, ayúdame, porque me recuerdo que en las películas siempre veía que decían que cuando un hueso se sale, si no se acomoda en el momento, después es dificilísimo volverlo a acomodar y que duele muchísimo. Entonces le decía yo al perrito, ayúdame, estirarme el pie. Lógicamente era un dolor las lágrimas, me rodaban solas y sentía mucho asco porque quería vomitar del dolor. Y el perrito se movía y me empujaba de la espalda y me quería empujar de todos lados, pero pues no podíamos hacer nada. Pero en eso siento que una piedra del cerro se me ganchó el tenis que llevaba. Entonces lo único que hice fue tirarme, yo hacia atrás estirarme. Y en ese momento pues el hueso se volvió, tronó y se volvió a meter y se acomodó. Fue un dolor tremendo. Pero la realidad es que pues yo no sabía cómo se llamaba ese músculo que pasa por enfrente de la rodilla, se llama cuadrice, eso me lo dijo el doctor, se reventó. Entonces era un dolor tremendo hasta acá y hacia la parte de abajo. Y bueno, comencé, me acuerdo que me frotaba las manos a hacer oración, Dios mío, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Porque estoy tirado literalmente en un pedazo de cerro, que no hay carros, que no hay gente. Y en eso me recuerdo que traía el celular, dije que no se haya quebrado. Y es como llamo a mi familia, les digo, estoy bien. Se tardaron una hora y media en llegar en donde yo estaba. No se preocupen, todo está bien, está perfecto. No estoy quebrado en ningún hueso porque me podía mover, ni estoy lastimado. Y bueno, llegaron después de una hora y media y pues ya a ir al hospital, radiografía, resonancia, hacer todo lo que corresponde. Quiero agradecer al doctor Alan Yair, que tuvo a bien, traumatólogo maravilloso, su calidad humana, atenderme, estar al pendiente de mí. Ahorita estoy en un proceso de reposo absoluto porque me dicen que esto, si no, se rompió, pero quedaron unas hebritas juntas. Entonces vamos a tener la posibilidad de que se vayan uniendo y pues ahí les encargo sus oraciones para que esto pronto sea parte de mi historia y no de mi presente. Por eso hay que valorar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Familia, pues vamos a comenzar el programa. Más adelante les voy a ir recordando, la vida no se acaba, me da mucho gusto que me puedan acompañar. Vamos a recordar un programa maravilloso donde tendremos recetas ricas y deliciosas. Y una vez se las digo, sí, miren, vamos a recordar un programa que este me lo encargaron mucho. Es unos portobelos que van rellenos, son deliciosos. Unos rollitos de carne, familia, que llevan también un rollito, un relleno muy, muy rico. Y también es un cortadillo como un tipo estofado de res riquísimo y una cajeta de leche quemada para ponerle las frutas y demás. ¿Qué le parece? Si nos acompaña vamos a divertirnos juntos porque estoy malo del pie, pero nada más, toda la actitud y todo el amor. Que tengan el mejor de los días y vamos a comenzar. Adelante muchachos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. La vida. Oiga, familia, pues el día de hoy este es el legado que me dejó nuestro queridísimo Johnny Laboriel, que en paz descanse. Y me dijo, Jerónimo, te regalo esta guayabera. Entonces, pues bienvenida y el día de hoy me la puse. Muchachos, ¿les gustó? No es la bata de dormir, muchachos. No es la camisa de dormir. Es simplemente algo diferente, ¿no? Oiga, familia, pues sean bienvenidos a esta, a su casa en la cocina con Jerónimo. Continuamos con el reto de las ensaladas. Hoy tenemos la receta número cinco. Para que usted la ingiera. Es nuestra última receta de ensaladas que es riquísima. Tiene manzana, tiene piña, tiene mucho sabor y un aderezo exquisito para que usted la ponga en práctica en casa, la ingiera y le dé a su cuerpo los nutrientes básicos indispensables que requiere y aparte pueda perder grasa, colesterol, ácido úrico, triglicéridos y lo más importante, bajemos de peso. Así que muy atentos, atentas, porque más adelante tendremos esta exquisita receta. Pero, ¿qué le parece si comenzamos, familia, con un estofado de carne de res? Porque el día de hoy les tenemos todas las recetas de carne de res que ustedes nos han pedido, pero vamos a comenzar justo con el estofado de carne de res con vegetales, papitas y demás que las abuelas preparaban y que tiene un truco excepcional que les va a encantar. ¿Les parece si le doy los ingredientes? Adelante, muchachos. Los ingredientes para el estofado de res con papas son un kilo de bistec de res, 700 gramos de papas cambray, 500 gramos de tomate rojo, 500 gramos de tomatillo verde, 2 chiles guajillos, 2 chiles morita, 1 chile chipotle, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, 3 zanahorias, 2 tazas de chícharos, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de comino, 1 cucharada de mejorana, 5 hojas de laurel, 1 cucharada de orégano en hojas, 1 y media taza de agua, 1 tercio de taza de aceite y para complementar y servir, arroz rojo, frijoles molidos y tortillas de maíz amarillo. Familia, pues son recetas bien ricas que definitivamente nos transportan a la época donde llegamos a la casa de mamá, la casa de la abuela y había este tipo de comidas que son deliciosamente ricas, el famoso bistec del 7, que lo cortaban en pedazos grandes, el tuetanito y ponían a dorar el bistec y nos hacían comidas riquísimas y que todo mundo saboreábamos con una sopita de arroz. Familia, pues esos guisos, cheque usted el dato con que lo preparaba mamá o nuestras abuelas, le ponían, para que usted lo haga familia, el famoso tomate verde y el tomate rojo. Esta combinación de sabores de los tomates, pues no se encuentra a la vuelta de la esquina, es un sabor muy peculiar y muy rico la combinación de estos dos tomates. Entonces ponga el tomate rojo, el tomate verde y va a ver qué rico sabor le vamos a dar. Pero mientras ahorita lo molemos, nuestro bistec del 7 ya quedó, cheque el dato doradito. Ahora, ¿qué le vamos a poner? La cebollita en corte juliana para que vaya dorando. Bueno, pues la cebolla saltó para todos lados. Ahí está la cebolla rica y deliciosa, que tiene alicina, que nos da mucho sabor y antes de vaciar la salsa debe de estar la cebolla caramelizada junto con la carne. Pero aquí vamos a agregar justo el ajo también rallado para que vaya dorando con todo esto. Son recetas riquísimas. Vamos a decirle a Carlos, familia, que ya llegó, ya está aquí, que vaya pasando nuestro pedazo de cielo. ¿Qué onda, Jero? ¿Cómo estás? Bien contento. Peso de cielo. Ahora nos llegaste muy fósforo. Mira nomás qué bonito color. Oye. Y con todo y tu nombre, Carlos. Claro, lo que te puedo asegurar hoy, Jero, es que hoy yo no me voy a perder en la noche. Donde me volteen a ver, se va a ver el color. Se va a ver el color. Aquí llegó Carlos, aquí anda. Mira, Carlos, pues es tomate rojo, tomate verde. ¿Qué tal los olores? El chile morita y vamos a poner el chile chipotle en escabeche. Ok. Tres combinaciones de chiles que nos van a quedar deliciosos. ¡Qué barba! Esto lo vamos a moler más o menos con un litro de agua. Sí, ahorita agregamos un poquito más para que muela perfectamente. Pero ¿qué tal los olores? No, no, no. A cebollita caramelizada con el ajo, el bistec del siete, riquísimo. Es una cosa impresionante, Jero. No me quiero ni imaginar cómo va a oler y a saber, ya cuando le agreguemos la salsa. Qué rico, ¿verdad? Ahí vamos. Se muela perfectamente. Vamos a esperar tantito que todo va a... Ahí se nos va a tirar un poquito, déjame quitarle tantita cantidad. Claro. Y la cebollita que nos quede doradita, familia. ¡Qué chulada! Es la verdad una receta bien rica. Sí. Y muy deliciosa. Se nos va a encantar. Entonces, mira, que vaya de olores, ¿verdad? ¡Qué bárbaro, eh! Y bueno, mientras se muele todo lo demás, ahorita le agregamos toda la demás salsa, vamos a agregar todos los condimentos. Hojitas de laurel. Vas a probar qué guiso. El comino, la mejorana, el orégano y la pimienta. Déjame te paso. ¿Cómo ves, Jero? ¿Se te hace que está bien licuada ahí? Sí, por favor. Aquí. Y mira. Vamos a ver. Y va para adentro, ¿verdad? Muchas gracias por... Bien, dicen que qué bonito es que te puedan ayudar. Tú dices, ¿todo, todo, todo? Toda, toda, toda. Y cocinar en familia es lo mejor que nos puede pasar, familia. Estar todo mundo haciendo algo. A mí me encanta que me diga, papito, ¿qué te hago? Los limones, esprime, los hace esto, muele el agua fresca, pásame el arroz, esto, lo otro. Y todo va quedando el guiso riquísimo. Son momentos, Jero, bien bonitos, ¿verdad? O sea, en compañía poder cocinar, poder estar con la familia, amistades y crear todo esto, pues yo creo que es algo que no tiene... No tiene... Precio. No tiene precio. Es valor, realmente no tiene precio, es valor. Agregué la sal, voy a agregar las papitas. Ok. Que a mí me gustan siempre las papas, dejarlas a medio cocer. Las pongo a cocer a tantito vapor. Ok. Para que ya estén medias suavizadas y se haga más espesito. Claro. Van tantas papitas, cambray, luego vamos a poner las zanahorias. Y ayuda también, ¿verdad, Jero? A que se cocine un poquito más rápido, no nos tardamos tanto al cocinar las papas. Exactamente. Y que se haga un poquito más... A mí me gusta como cremosito el caldito. Ajá. Y la papa te ayuda justo a que espese riquísimo. Vamos a poner los guisantes, que son los chicharos. Ajá. Y esto ya quedó listo, únicamente tener el tiempo, familia, para permitir taparlo y que se vaya sazonando el sabor todo junto y riquísimo. Los olores es una cosa, Jero. Los olores es maravilloso. Mira, lo vamos a tapar. Te voy a servir tu plato. Claro. Y mira cómo queda el guiso. ¡Qué bárbaro! Así de delicioso, familia. Y de riquísimo. Es un bistec con papas realmente exquisito que todo mundo vamos a disfrutar. Una salsita que dices tú, qué bárbaro. Qué cosa tan buena. Y familia, esos momentos hay que rescatarlos. Yo me recuerdo los momentos de estar cocinando con mi padre y mi madre en la cocina. Gracias, Jero. Mis hermanos. Te le pongo sopita de arroz. Uf. Uf. Va a decir el otro, ya que andas de buenas. Ya que andas de buenas. Ya que andas de buenas. Oye, porque un tip, un tip es con la salsita, Jero. Combinas el arrocito con la salsita y... Los frijolitos. Y agarra todo el sabor bien, bien rico. Delicioso. Y mire, familia, vamos a servir nuestro plato, que es verdaderamente exquisito. Es un guiso, aparte, Carlos, no me dejarás mentir, es un guiso bien rendidor que, pues con los vegetales, las papitas y todo lo demás, vamos a comer toda la familia. Toda la familia botaneamos de ahí. Y vamos a comer abundante y riquísimo. Oye, Jero, qué bárbaro esto es. Estamos calentando una tortillita, una tortillita de maíz amarilla, con todo el corazón. Y recuerde, familia, anteponga el corazón, todo su amor a la hora de servir sus sagrados alimentos, porque son bendecidos por Dios nuestro Señor. Cada alimento que tenemos a bien tener en casita, es un alimento que está bendecido por Dios. Entonces, disfrutarlo es lo máximo. A ver, una tortillita, Carlos. ¿Qué más podemos querer, verdad, Jero? Échale un taquito de tortillita deliciosa. Y este está caliente y nada más la va rotando, la va rotando aquí nada más. La tortillita. Pues el semáforo de la conciencia, familia, ¿qué crees que nos diga, Carlos? ¡Amarillo! Verde, muchachos. Pues todo está combinado, es de color verde. Vamos a dar un aplauso a este platillo que Dios nos compartió el día de hoy. Y es riquísimo, ¿sí? Así de rico vamos a cocinar y a tener la mejor actitud cuando estemos en casa. Con mucha felicidad, con mucho amor, hacer este bistec con papitas, con vegetales, su arrocito, sus frijoles y servirlo y bendecirlo con toda la familia. Las tortillitas de maíz amarillas, bien calientitas y recién hechas, pues, ¿quién te pegó? A disfrutar. ¿Recomendado? 100% Jero, como siempre. Bueno, pues ya dijo Carlos, está recomendado para que usted lo ponga en práctica en casa. Mientras tanto, levántese con nosotros a bailar para tener la mejor de las actitudes. Adelante con la música. Vamos a la cocina con Jero. Fuego. Oiga, pues, mire, pues, pasan incidentes regularmente en la cocina, como es normal, que se nos cae una olla, que se nos quema la sopa, que los frijoles se están pegando. Pues, todo sucede, familia, pero cuando tenemos la mejor de las actitudes, todo pasa. No hay que preocuparnos de nada, porque a final de cuentas esto se llama vida y la vida nos da de todo un poco, pero no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, porque todo mundo podemos vivir el mismo suceso, pero reaccionamos todos de manera diferente. Y eso se nota cuando alguien se cae o que alguien se corta. Además, ves cómo todo mundo reaccionamos de diferente. Claro. Hay quien corre porque no puede ver o no puede hacer. Hay quien se acerca inmediatamente a ayudar, hay quien soluciona, hay quien se enoja. Todo mundo reaccionamos de manera diferente. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la paz, para saber qué hacer en el momento indicado y poder ayudar y ser parte de la solución y no del problema. Exactamente, ¿verdad? Oye, Carlos, vamos a preparar una comida bien rica, los famosos rollos de carne, pero son rollitos chiquitos, familia, que vamos a rellenar de queso y nos van a quedar deliciosos. Una manera bien, bien sencilla de hacer algo muy rico y a una buena noticia, como lo vamos a hacer chiquitos, no los tienes que meter al horno. Ok. Los puedes poner ya envueltos en el papel aluminio, con el papel encerado y demás, en un comal o en un sartén con tapa y le vamos dando vuelta y ahí se van cocinando sin necesidad de prender el horno. Entonces, ¿qué le parece si usted anota los ingredientes? Porque esta receta también le va a encantar. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para los rollitos de carne relleno son 700 gramos de carne de res molida, 3 tazas de zanahoria rallada, 2 huevos, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de mayonesa, 1 diente de ajo, 1 rebanada de cebolla, 1 cucharada de pimienta quebrada, sal al gusto, 12 rebanadas de tocino, 8 tiras de queso manchego, papel encerado y papel aluminio es necesario y para complementar y servir, salsa roja, ensalada de lechugas, rebanadas de tomate y rebanadas de pan rústico. Oiga familia, pues este tipo de recetas son bien sencillas y aparte rendidoras y aparte se hacen una sola vez y cada quien se sirve a su gusto y tenemos una comida rica porque un rollito así de fácil y de delicioso, pues todo mundo lo podemos preparar en casa. Mira, vamos a poner la carne de res molida, pero le vamos a dar mucha jugosidad con el tema de la zanahoria. La zanahoria le da mucha jugosidad, nos da textura y se confunde con la carne, entonces también vamos a nutrir nuestro cuerpo y el de la familia con el tema de la zanahoria y no se van a dar cuenta que van a estar comiendo zanahoria. Cebolla rallada o bien picadita, el ajo también rallado, suficiente pimienta, vamos a poner mostaza, aquí está. Puro sabor, Jero, ¿cómo la ves? Puro sabor y nos va a dar una jugosidad riquísima. Vamos a poner también una cucharita de mayonesa, vamos a poner dos huevos y te voy a molestar, Carlos, si me pasas la salecita. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí la agarro, tantita salecita que vamos a poner y estos rollos, familia, nos van a quedar listos para disfrutarlos en familia y son maravillosamente ricos, Carlos. Y ya les decía, los vamos a hacer individuales, chiquitos, para que no quede muy grueso y que lo pueda cocinar usted en un sartén tapado sin mayor problema. A la vuelta y vuelta, ¿verdad? A la vuelta y vuelta o también una buena recomendación es cocinarlos en una vaporera. Ok. Los pones a cocer a vapor y no tienen la necesidad de prender el horno. Entonces, en una vaporera los ponemos a cocinar y están perfectamente listos. Y bien jugosos que van a quedar. También por el método de cocción te ayuda mucho el vapor a que quede bien jugosito, ¿verdad? Así es. Y mire, familia, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer rollitos, pero le vamos a poner papel encerado para que no toque el aluminio y no comernos el aluminio que se queda impregnado. Lo que hago es lo siguiente de esta cantidad, podemos hacer dos o tres rollitos, chiquitos. Y mire, vamos a hacer, sí, lo vamos a enrollar, pero cheque cómo voy a enrollarlo con tocino para que el tocino no quede en medio de la carne. Entonces, hacemos el rollo y ahora vamos a poner las rebanadas de tocino de esta manera y va a ver qué ricos nos van a quedar. Ahora, después de que ya los coció a vapor, todavía los puede, para que el tocino quede tostado, lo podemos poner en un sartén o en un comal a que el tocino toste. A dorar tantito. A dorar tantito. A dorar tantito a que el tocino de vuelta. Ya que extendió usted el tocino, vea lo que voy a hacer para que todo el tocino quede por la parte de afuera y no se vaya a quedar dentro de la carne. ¿Qué tal, muchachos? Así o más práctico. Listo, ahí quedó envuelto el tocino y ahora sí lo envolvemos con los dos papeles y está listo. Ahí lo podemos poner en un sartén tapadito a la vuelta y vuelta. Lo que hacemos, lo ponemos en un molde refractario y lo metemos a hornear a 170 grados, más o menos por un ahorro. Eso es lo que usted puede elegir el día de ahorro. Hacerlos en su comal o hacerlos en un sartén o en una vaporera, ya que coció, lo va a meter, lo va a dejar dorando. Y tenemos una comida rica, rápida, sencilla y muy deliciosa. Totalmente. ¿Qué te pareció? ¿Sabes qué me gustó mucho? Digo, aparte de la practicidad, obviamente sabor y economizar de esta receta, me gustó mucho que puedes utilizar varios métodos de cocción para poder hacerla. Sí, porque ahorita con los días de calor no se nos antoja prender el horno de la casa para nada, porque no queremos que nuestra casa se caliente. Entonces, pues yo que usted lo pusiera en la vaporera o en un comal a cocerlo y de esa manera. Bueno, ¿sabes qué? Se me olvidó ponerle el centro, el queso. Se rellena de queso en medio, muchachos. Pero en esta ocasión se lo podemos poner arriba, díselo. Pues ya lo podemos poner arriba porque ya no se lo pusimos en el centro, pero el queso va en el medio, familia. Relleno para que le quede a usted delicioso. Se nos olvidó. No pasa nada, no pasa nada. Lo podemos rellenar después. Familia, pues en esta ocasión lo vamos a meter al horno. Ya le decía, 170 grados, una hora completa. Pero si no, usted póngalo a cocinar en la vaporera. Te voy a dar un pedacito. Me pasan un platito, muchachos, por favor, para que pruebes este rico rollo, familia, que vamos a acompañar con una salsita roja. Le podemos poner salsa verde, la salsita que usted guste. Qué amable, muchas gracias. Y vas a probar qué cosa tan rica. Qué cosa tan preciosa y tan rica, dicen. Qué rico, ¿verdad? Porque aparte es un platillo que se ve muy bonito, Jero. O sea, tú lo presentas este platillo y se ve muy bonito todo el rollito, el dorado, el tocino, el interior. Y mira, prueba el sabor, qué rico. Y familia, pues es una receta muy, muy sencilla, que nunca a usted se le ocurrió poner el tema de la zanahoria, pero que sí nos va a dar mucho sabor, nos va a dar mucha nutrición. Y prueba la combinación de sabores. Mucho, mucho sabor. Mucho sabor. ¿Tú crees que a los niños les va a gustar en casa? ¿Se van a volver locos? Es fácil, fácil, fácil. Y bueno, entonces, está rico. Está rico. Estejo en casa, porque Dios nos compartió alimentos. Están ricos, están deliciosos. Y es momento de fiesta, cada que Dios nos da las mejores recetas para ponerlos en nuestra mesa. Buen provecho, buena salud. Y más adelante, ¿qué nos vas a cocinar, Carlos? Jero, pues vamos a preparar unos portobelos, unos champiñones, por así llamarlos, unos portobelos rellenos de picadillo. De picadillo. Esto va a estar delicioso, como decía, las recetas de res que no tanto nos pedían. Y le vamos a dar un toque italiano a nuestra receta. Un toque italiano. Así que otra receta de carne de res, cero y van tres. Porque ya hicimos el estofado de carne de res riquísimo. Los rollitos. Con estos rollitos de carne de res y ahora el portobelo con un estofado de res. Familia, no se vaya. Sígase divirtiendo con nosotros. Vamos y regresamos muy rápido. Y pongámonos a bailar. Adelante con la música. Oiga, familia, pues llegó el momento de seguirnos divirtiendo aquí en la cocina con las más ricas y suculentas recetas que usted quiere tener en casa. Y siempre recuerde que sus deseos son órdenes. Y usted nos pidió, nos encanta comer carne de res, más opciones de carne de res. Por eso ya llevamos dos y vamos a cocinar esta tercera. Claro. Que justo es una receta exquisita que yo digo que es de restaurante elegante. Cuentan las malas lenguas que sí, Jero, es una receta muy sabrosa. El día de hoy vamos a hacer unos portobelos rellenos con un picadillo y le vamos a pegar ahí con una salsita italiana bien sabrosa. Bien rica. Bueno, familia, pues anote los ingredientes porque créame que esta receta también le va a encantar. Porque siempre que usted le gusta cocinar rico, pues anota los ingredientes y los pone en práctica en casa. Adelante, muchachos, con los ingredientes. Los ingredientes para la receta del portobelo relleno de picadillos son. Para nuestra salsa vamos a utilizar tres tomates guaje, un cuarto de cebolla morada, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto, cuatro hojas de albahaca fresca, un cuarto de taza de vino blanco, aceite de oliva al gusto y para montar y servir cuatro portobelos, 500 gramos de carne molida de res, queso panela al gusto, aguacate al gusto y cebolla morada al gusto. Qué rico, Carlos. ¿Cómo ves, Jero? Pues rico y aparte, sabes una cosa, me llena de mucha felicidad porque es un guiso aparte muy nutritivo. Claro, muy nutritivo y muy práctico. Pues mira, vamos a comenzar aquí. Ya tenemos algunos procesos claramente iniciados. Voy a poner aquí la tapita. ¿Qué es lo que colocamos aquí en nuestro sartén? Que es nuestra base de la salsa. Colocamos nuestro tomate, nuestro cebolla y nuestro ajo. Así nomás, así de fácil. Fueguito lento, esto te va soltando todo su sabor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya cuando vemos que nuestro tomatito comienza a aguadarse, a soltar todos sus sabores, aquí mismo vamos a agregar nuestro vino blanco. ¿Sale? Agregamos el saborcito, nuestro vino blanco. Y aquí mismo vamos también a agregar nuestro sazón. Vamos a agregar nuestra sal, Jerón, que no puede faltar nunca nuestra sal en nuestra receta, abundante sal. Agregamos también un toque de pimienta y vamos a agregar un toque también, que esto es lo que nos da un sabor muy, muy sabroso para esta receta, que es nuestro orégano, Jerón. ¡Qué rico! El orégano siempre combinado de manera adecuada nos da un sabor delicioso. Claro, totalmente. Y esto pues son muchos ingredientes que se utilizan allá en nuestra bella Italia, dicen por ahí. ¿Conoces Italia? ¿Eh? Yo no conozco Italia. Yo sí la conozco, claro que sí, la he visto en fotos, videos. ¡Ay, ya lo entiendes! Sí, sí, ¿eh? Sí, no, no tengo el gusto, no tengo el gusto, pero me gustaría mucho. Oye, esto lo cocinamos que era aproximadamente unos 10 minutitos en casita. En su propio jugo, ¿verdad? Totalmente. Y aquí vamos ahora a pasar a licuar. A hacer una salsita rica. A hacer nuestra salsa, Jerón. Que esto es la chulada de nuestra receta. La vamos a pasar todo de este lado con mucho cuidado. Siempre la idea es que todo esté adentro de la licuadora y no afuera, ¿verdad? Así es. Entonces, entre más cuidado tengamos, mejor. Ya pasamos aquí todo a nuestra salsa. Y este mismo sartén lo vamos a poner a fuego bien alto, Jerón. Porque aquí mismo vamos a hacer nuestra carnita. Ok. Aquí vamos a licuar este todo en su propio jugo para que nos quede bien... Bien concentrado, con mucho, mucho sabor. ¿Verdad? Que son las salsas, decía mi padre, que tienen mucho sabor. Claro. Mi papá siempre decía que a una salsa nunca se le echaba agua. No. O sea, el tomate ya tiene su propio líquido, entonces no le pongan agua a las salsas. Claro. La idea es con el mismo sabor, con eso mismo, con el mismo juguito, con eso mismo podemos ir haciendo pues todo el líquido de nuestra receta, ¿no? Así es. Les cuento la historia del día de hoy. Por favor. Sí. Vivía en una casa de asistencia. Lógicamente era una casa de asistencia donde vivíamos muy bien, pero por poquito dinero. Y la señora, la dueña de la casa, tenía que hacer rendir las comidas que nos daban. Ok. Entonces hacía una temperatura como que 42, 44 grados. Y a todo le ponía mucho agua. O sea, a las salsas estaban todas aguadas, los frijoles aguados. De más. Todo aguado, pues para que comiéramos más tortillas y riquera más. Pero desde entonces yo dije, nunca en la vida voy a volver a hacer salsa. No quiero, dice, no quiero. Oye, Jero, pues aquí ¿qué hacemos? Ya comenzamos a dorar, digo, que traíamos ahí previamente avanzadita nuestra carne con un toquecito de aceite de oliva también, de preferencia. Preferencia con aceite de oliva. Doramos nuestra carnita. Aquí mismo vamos a agregar ligeramente un poquito más de sazón. Siempre es recomendable agregar un poquito más de sazón. Los mismos que utilizamos con anterioridad, que es nuestra sal, nuestra pimienta y otra vez un poquito de orégano. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, Jero? Le damos una revolvidita y ahora sí vamos a agregar nuestra salsa. Para que nuestra carne se termine de cocinar con la salsita que ya preparamos bien sabrosa, con un toquecito de vino blanco, Jero. Es como preparar un picadillo y bueno, por el tema del vino blanco, familia, no se preocupe, el vino blanco viene a hacer las funciones de un vinagre. Entonces, con el calor, el vino, el alcohol se va a evaporar y queda prácticamente el sabor así rico a vinagrado, ¿verdad? Claro, y ahora sí vamos casi ya con lo último, Jero. Esto en casita simplemente es dejarlo hervir aproximadamente también unos 10 minutitos. Ahora vamos a pasar con nuestros portobelos, que ahí que vamos con un tip rapidito nada más, ¿cómo limpiar un portobelo rápido? Nos lo entregan de esta forma, simplemente con la mano vamos a quitar el tallito, ¿ok? Con mucho cuidado quitamos el tallito y con la ayuda de una cucharita nada más vamos a ir rascando, ¿ok? Le vamos a ir rascando el portobelo, se da cuenta ahí en la cámara, ahí se ve cómo empieza a salir todos los, pues, no sé si llamar los pelitos, Jero, ¿cómo los podemos llamar? Que tienen los portobelos. No sabría decir cómo se llaman, ¿hebras? Hebras, hebras. Pues dice nuestro señor productor que hebras, entonces es hebras, ¿verdad? Claro, y ya para terminar esto, Jero, y ahora sí que ya lo tenemos limpio, vamos a colocar un toquecito de aceite de oliva en nuestro otro sartencito y vamos a colocar nuestros portobelos, ¿ok? Colocamos aquí uno, colocamos aquí dos, con la misma carnita que tenemos vamos a rellenar, Jero, ok, rellenamos de esta forma los dos. Y los dejamos que se cocinen. Exacto, pero ahí te va un detalle más, que qué vamos a hacer aquí, nos vamos a ayudar, Jero, este lo va para abajo, este va para arriba, guardamos un poquito de salsa. Ah, ok. Esta va aquí. Abajo. Abajito, Jero, esto va aquí abajo. Para que nos ayude a que se cocine. Se llaman filamentos, que no se llaman helas. Filamentos. Filamentos. Ahora sí, este lo paso, por favor. Filamentos. Oye, y así de fácil, Jero, es esta receta, ¿qué hacemos aquí? Simplemente cambiamos la tapa y, ah, caray. Ya quedaron listos. Ah, caray, ya quedaron. Y así es como quedan, Jero. Bien bonitos. Y ahora sí vamos, pues ya para terminar con nuestro montaje, ¿verdad? Perfecto. Nos vamos a ayudar aquí para tomar uno de ellos, con muchísimo cuidado. Y rico, familia, va a tener una comida deliciosa, fácil de preparar en casa, llena de sabor y algo totalmente diferente, el mismo picadillo. Carlos, ¿dónde te podemos localizar? Sí, Jero, me pueden encontrar en Instagram como guión bajo Carlos Sepúlveda. También pueden encontrarme en Facebook o YouTube como Chef Carlos Sepúlveda. Perfecto, pues ahí estaremos muy en comunicación para que nos informes de tu restaurante de ahumados y todas las cosas deliciosas. Claro que sí, ya saben que ahí, digo, todos los que vengan recomendados de Jero ya saben que siempre se llevan sorpresas. Perfecto. Todos los que vengan recomendados de Jero siempre se llevan sorpresas. Aquí en la cocina con Jerónimo, a su restaurante de ahumados de Carlos y se va a llevar sorpresas. Pues muchas gracias, Carlos. Jero. Nosotros más adelante, familia, le tenemos a usted la receta número 5 que nos va a ayudar a perder grasa de nuestro cuerpo. Es una ensalada exquisita que también le va a encantar y también haremos y prepararemos el aderezo para comer mucha fruta. Un aderezo riquísimo que justo combina de una forma ideal con todo tipo de frutas para comer más. Bueno, pues con esto y más regresamos. ¿Qué les parece si nos vamos bailando? Ahorita regresamos. No se nos vaya. Adelante. La cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues ya llegó el momento de seguirnos divirtiendo aquí en su casa en la cocina con Jerónimo. Un aderezo realmente riquísimo para frutas. ¿Cuándo te habías imaginado un aderezo para frutas? No, pero la verdad es que ahorita lo vi y dije, ah, caray, caray, caray. Bueno, pero tuviste la oportunidad de probarle. ¿Qué te pareció? No, no, no. Está especial. Muy rico, familia, para que nuestros hijos coman mucho aderezo, pero también coman mucha fruta, que es a final de cuentas lo que nos interesa. Bueno, entonces el día de hoy vamos a preparar este aderezo y vamos a preparar nuestra quinta ensalada, que justo también le va a encantar. ¿Le parece si le doy a usted los ingredientes? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar y cocinar nuestro aderezo de leche quemada son Dos tazas de leche evaporada Una taza de azúcar morena Una lata de leche condensada Un palo de canela Una cucharada de vainilla Y para preparar nuestro cóctel vamos a utilizar Un melón Mangos en cubitos Sandía en cubos Manzana en cubos Piña en cubos Y para complementar y servir Fresas y hojas de menta Familia, pues es un aderezo muy rico Que usted lo va a preparar De la siguiente manera Habla Voz La Voz La Con Gracias. 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 www.lacasadejeronimo.com www.lacasadejeronimo.com Ahí lo pide y se lo mandamos al mundo entero. En nuestra página también encuentra los recetarios, encuentra las ollas de acero quirúrgico que tienen descuentos a 12 meses sin pagar un solo peso de intereses y todo tipo de mandiles y accesorios. lacasadejeronimo.com Será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa. Y bueno, Carlos, aparte del aderezo de las frutas, vamos a preparar nuestra ensalada número 4, ¿sí? Número 5, oye, ah, eran 4. No nos regañen. Bueno, pedacito de cielo, me equivoqué. Es la número 5, entonces somos humanos, ¿verdad? Entonces no nos pasa nada. Es la número 5, familia, para que usted la ponga en práctica en casa. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es nuestro aderezo. Este aderezo lleva tantita mayonesa, chequen el dato, lleva tantito yogur griego, ahí están apareciendo. Pasando por acá. Vamos a dar los ingredientes, están apareciendo, vamos a dar los ingredientes, pero mire, aquí vamos a hacer el aderezo, el yogur griego, vamos a poner vinagre normal, vamos a poner vinagre balsámico, vamos a poner la salsita de soya y vamos a poner un tantito de salsa ketchup y luego vamos a poner tantito ajonjolí. Esto lo vamos a mezclar y ahora sí, usted anote los ingredientes. Me voy a quedar meneando, mezclando el aderezo para que usted prepare su ensalada y la disfrute muchísimo. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar la ensalada número 5 para perder grasa de nuestro cuerpo son ensalada de lechugas mixtas al gusto, dos varas de apio, una manzana, un betabel, una rebanada de piña, dos rebanadas de melón, una taza de granos de elote, una taza de garbanzos cocidos, dos cucharadas de ajonjolí tostado y para nuestro aderezo vamos a utilizar tres cucharadas de mayonesa, tres cucharadas de yogur griego, tres cucharadas de salsa katsu, dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de vinagre balsámico, dos cucharadas de vinagre de manzana y son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Familia, pues misión cumplida, cheque usted el dato, lo único que vamos a hacer a la hora de ya servir nuestra ensalada, aquí está la mezcla de lechugas, vamos a poner la manzana en cubitos, vas a probar qué ensalada te va a fascinar. Especial, Jero. Es riquísima porque tiene mezcla de frutas y vegetales que la hace ser deliciosa. Puse el melón en cubitos, estoy poniendo el apio en cubitos, el betabel cocido, familia, que ya está, los garbanzos que ya están cocidos, cubitos de piña y granos de elote. Sí. Esto lo vamos a mezclar como con el aderezo y vas a ver qué cosa tan rica vamos a poner en nuestra mesa. Y como decías, ¿verdad, Jero? Es recomendable que el aderezo lo agreguen cuando, te paso, cuando ya van a servirla, ¿verdad? Sí, claro, el aderezo es para ya servirla porque hay que recordar que las lechugas se van a marchitar, se van a desjugar y lógicamente no nos va a quedar nada agradable. En la cocina con Jerónimo Familia, pues espero que se hayan divertido mucho con este programa que como todos está hecho con todo el corazón y bueno, si Dios le permite, mañana nos vemos, yo seguiré aquí reposando, pero con toda la actitud haciendo este programa para todos ustedes y enlazarnos de corazón a corazón y ahí les iré platicando lo que va sucediendo con este pie precioso que Dios me regaló, pero que me permite hacer un alto en el camino. Familia, Dios me les bendice y nos vemos mañana si Dios nos permite. Les amo y con todo mi corazón.